¡Debo sujetar este tipo! ¡Lo voy a sujetar! ¡Lo sujetaré! ¡Oye! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Detente! ¡Por favor! ¡Sobreviví! La cuenta de 1, 2, 3... ¡Soy muy fuerte! ¡Sí! ¿Qué le sucedió? A ver, me voy a preparar... Respira... ¡Vamos! ¡Hey! ¡Soy más fuerte que tú! ¡Uh! ¡Vamos a ver qué sucede con esto! ¡Buuu! ¡Uy! ¡Qué de aplastadito! ¡Esta arañita quiere jugar contigo! ¡Uy! ¡Estoy muy cansado! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede, idiota? ¡Uy! ¡Oye! ¡Uy! ¡Pero qué bien! ¡Qué mira esto! ¡Mmm! ¡Qué delicioso estás, amigo! ¡Sí! ¡Mire ese trasero! ¡Sí, míralo! ¡Soy azul y muy fuerte! ¡Oh! ¡Súper! ¡Quita tu asquerosa mano! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Aléjate! ¿Qué estás haciendo? ¡Bien! ¡Vamos a matar a este! ¡Uh! ¡Sí! ¡Muere! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡Sí! ¡Muere, maldita! ¡Sí! ¡Muere! 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 Gracias por ver el video.